¡Suscríbete al canal! Te escucho. ¿Ah, si me escuchas? Sí. ¿Si me escuchas, mi amorcito? Mira, ya me convenzó. Oye, pero, hermano, habla como gente, mi hermano. O sea, que amorcito. ¿Cuál amorcito? Que, pero yo no puedo decirte amor. No, no puedo, dime. Pero, mi amor, imbécil, somos amigos con vueltas amistad con amor. Pero, ¿y si yo quiero ir más allá de la amistad? Tú dime a mí, pues. Con no, cansepe Juan. Juancito. ¿Cuál señor tienes tú? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes tú? Siete y cinco. ¿Y siendo? ¿Cuántos también? ¿Cuántos años perteneces al gremio? ¿Cuál gremio? ¿Ah? Habla, ¿por cuál gremio? No sé, gremios hay un montón, ¿no? De la mariposa. ¿Cuántos años perteneces al gremio? ¿Cuál gremio? ¿Cuál gremio? De la mariposa. ¿Mariposa? Sí, mariposa. O sea, hay la... No, pero escucha, escúchame. Entonces yo me estoy equivocando, Juan. ¿Sabes por qué te digo? ¿Sabes por qué te digo eso? Escúchame. Porque... Escúchame, habla conmigo. ¿Por qué peleas tan temprano? Es imbécil, yo estoy jodiendo. ¿Pero tú qué opinas tú de la gente que es? ¿A mí que tú ya me cuerdas mi culpa? No, no, tú, tú. ¿Ah? Tu opinión. Mi opinión, yo no... Yo no hablo, juegues. ¿Tú te llamas Justo? Justo, yo no... Justo. ¿Tu perro era coraje? O sea, tú no... ¿Él no pertenece a la comunidad? No comunidad, Juan. ¿No perteneces a la comunidad LGTB? ¿Cuál es la comunidad LGTB? ¿Qué vas a decir? Dile, pechido. ¿No sabes, Juan, qué significa? No. Lesbiana, gay, transgénero. ¿No perteneces tú? Bisexual. No, pero tu mamá pertenece a baboso. No, pechido. Es una amplia comunidad, Juan. Es una amplia comunidad. Tú formas parte del equipo. ¿Cuál equipo? LGTBQ. Dile, no, pero de repente no. ¿Tú eres hombre? No, imbécil. ¿Qué cosa soy? ¿Alguna vez te gustó un nombre, Juan? A mí no. De repente de chivolo. De chivolo. Ay, imbécil, yo soy hombre. ¿Cómo me va a contar? Está bien, está bien. Yo no estoy diciendo lo contrario. ¿Pero alguna vez pasó por tu cabeza enamorarte de un hombre? ¿Por qué me va a gustar el hombre? Si yo soy hombre, me va a gustar los hombres. ¿Cómo te consideras lesbiana? ¿Lesbiana quién es lesbiana? ¿No te consideras lesbiana? ¿Ya le consideras? No, no, este estás... ¿Cómo consideras tú a las lesb... ¿Cómo te crees? ¿Cómo las consideras? A mí que yo ya me importa. Mira, a ver, él la entiende mal. ¿No te consideras lesbiana, Juan? ¿Cómo las consideras? ¿Cómo las consideras tú? Es que es muy diferente. Eso, te estamos preguntando. No, es que no saben preguntar. Eso te pregunté. Se equivocaba, seguro. Ya. Eso te pregunté, amor. Entonces, esposo, escúchame. ¿Alguna vez fuiste a alguna marcha tú? ¿Marcha de qué? ¿De cualquier cosa? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tío Juan, un saludo. Hola, hola. ¿Cómo hago para enviar de afuera? ¿Me escribes? No, déjalo ahí, no me dice. Porque estoy acá apoyado. Juancito. A ver, a ver. ¿Alguna vez apoyaste alguna marcha? Marcha, la marcha que hacemos es insensiva. ¿De qué? ¿Contra qué fue esa marcha, Juan? ¿A favor de qué? Contra el gobierno. ¿Gobierno? ¿Por qué? ¿Qué hacía el gobierno? ¿Por qué? Porque daba sus normas. Las normas no coincidían con nosotros. El sindicato decía que no. ¿Y marchabas tú? Claro. ¿Tú eras el jefe de la marcha, Juan? No, jefe no, pero eres un integrante. Pero tú no eras el jefe de la marcha, pero tú eras jefe de tu plantón. O sea, de tu pabellón. ¿Y qué seré? No, tú eras jefe. Yo nunca he sido jefe, hermano. ¿Qué? ¿Y en CIDER no has sido jefe? ¿No dices que eras jefe de...? Yo trabajaba el laboratorio. ¿Pero no era jefe del control de calidad? ¿El jefe era el jefe de Yupanqui? Él es ahora mi esclavo. Sí, ya, tú malido ya. ¿El Pedro Yupanqui se llama o no? Es malo, ¿sabes qué? A mí me digan al huevo usted. ¿Pero se llama Pedro Yupanqui o no? Sí, sí, sí. Él me pidió hablar conmigo y me dijo, yo quiero un préstamo porque ahorita estamos bajos y le di 13 millones de dólares. Un sencillo que es para mí. Entonces le di... ¿No le cobras, no? No, no le cobro. Él me para paseando. Pero bueno, si él quiere perder la amistad, bueno, no es culpa mía. Juancito. A ver, a ver. ¿Marchabas con tu perro coraje o no? ¿Cuál perro coraje? ¿Ah? ¿Cuál perro coraje? Con tu perrita perro. ¿Tu perrito coraje? ¿No tenías tu perro coraje? Yo nunca tenía un perro, yo tenía un perro voliente. ¿Y coraje qué pasó? A mí que miran por mí. Juan, ¿y qué? ¿En qué terminaba la marcha de Cider? Pues que... ¿Les hacían caso o marchaban por la hueva? Ah, sí. Nos marchaban. Ahora vamos a ver qué resultado tenía. ¿Pero no les paraban balón? ¿O sí? ¿O sí? Paraban balón y lo paraban balón. Ah, ya, pues, Juan. ¿Pero rendía su fruto la marcha o no? Claro, porque la institución es chiquita, la institución es grande. Juancito, te pregunto. ¿Tú alguna vez fuiste a un paro de transporte? ¿Apoyaste alguna vez? Ya, sí que tiene. ¿Apoyaste? Sí. ¿Y por qué? ¿Acaso tú eras colectivero? Ya no soy colectivero, pero tenía la idea, porque me vas a ver encajado. No, es que tú estás mal, pejo. O sea, tú eres un revolucionario sin causa. Dime, pues, chanfle. ¿Juan? ¿Qué cosa? Te estoy preguntando, pa. ¿Qué cosa? ¿Qué es esa cosa? Lo que te digo, pues, o sea, tú ibas a marchar y sin causa. ¿Por qué sin causa? Porque si tú no eres colectivero. Yo no era colectivero, pero tenía la idea más dura. No, pe, que tú estás mal, pe, chanfle. No, pe, no es cuál es la idea, pe, Juan. A ver, haz, este, este, no hay de queso, nomás de papa. A ver, de. No hay de queso, nomás de papa. Pero escucha, pe. Ya. Pero bonito, pues, sí, ve. No hay de queso, nomás de papa. No hay de queso, nomás de papa. Que no puede ni meterte una risita, Juan. Oye, idiota, pe. Yo solo soy el que me sudo roba. Ya, ping-pong. Ah, su madre, Juancita. Mira, no le puedo decir ni ping-pong, eh. Mi mamá. Juancito, ¿tú sabes por qué te dicen gato invalido? No, pero a tu mamá sé que por qué le dicen. ¿Y por qué le dicen? Ya, ya se va a decir. Juan, ¿va a ver un día que no insultes? Ay, idiota, yo no estoy jodiendo, sino que me estás... Mira, hasta a mí me dices idiota. Idiota, le dices a ti si vive, pero aún. Estás jugando y ahí, ya. No, jugando, sino que quiero abrir. ¿Qué, quieres mear? Sí. Ah, quieres mear, tícico. Dale un peso de papel. Juan, el chicle que te dimos hace rato. Lo comiste. Te lo pasaste, güey. Te lo pasaste. Juancito, ¿tú participaste en la guerra del Pacífico? ¿O no? ¿En qué años es? Ahí se habrá sido en el año... ¿En el año 20 a.C.? Claro. Concha de tu madre y entonces yo soy de ese tiempo. ¿Tú eres de antes, no? De 30 años antes de Cristo. ¿O cómo eres? ¿Cuándo naciste tú? Siempre. ¿De qué año? ¿Pero qué año, pues, hija? 47. O sea, ya estás más viejito, ¿no, Juancito? ¿Cuál sería tu último deseo, Juan? Que yo te dé un beso. Juan. ¿Cuál sería tu último deseo, hermanito lindo, Juancito? ¿De qué? Así como paz, a fe en general. Juancito, escúchame. A ver. ¿Qué le está preguntando el tío? ¿Cuál sería tu último deseo, Juan? ¿De qué? ¿Antes que te mueras? ¿De qué? ¿Antes que te mueras? ¿De qué? ¿De qué? ¿Se me pone sin un compromiso? ¿Pero cuál sería? ¿Que te dé un beso yo? ¿Y me de concha de tu madre? ¿Qué cosa eres? ¿Tú eres Dios? Mira, bebé. Juan, ¿y tú cómo piensas que él no es Dios? ¿De repente se ha disfrazado? No, no, eso no, Juancito. Dios es perfecto, sí o no, Juan. Pero yo te pregunto, Juancito. A ver. Tú, ¿cuál sería tu último deseo? Así como pata, Juanchi. En general, pe, Juan, en general. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ya, que te llamas, comprensé conmigo hoy. También me dicen que no, Juan. Saludo para ti, Glamer, un besito. Pero nosotros te comprendemos, Juan. Ya, si me comprendes, entonces ya hasta ahí no más, pues. ¿Cómo dice, cómo dice el tío? Que no lo comprendemos, dice. ¿No te comprendemos nosotros, mi hermano? Yo no he dicho que no me comprendes. Yo he dicho, si me comprendes, hasta ahí no más, pues ya. No, tú, tú, por ejemplo, estás entubado. Ahí. Y el doctor te pregunta ya, te faltan dos horas. Ya. Para que te llame Jesús. Ya. Y te diga tu último deseo para que le cumplan. ¿Qué pedirías? Alguna comida, algún trago. ¿Tu pingarú pedirías, seguro? ¿Pingarú pedirías? No, pero la pediría, puede pedir la concha de tu madre, pibagoso. Mira, a ver. Habla, Pejuan, tu último deseo. Habla, ahora, castellano, pillota. Habla, Pejuan, tu último deseo. ¿Tu último deseo cuál sería, Pejuan? ¿Cuál? Ya que no jodas nada más. Que el doctor te diga no jodas. Y ahí, y ahí rompe como fútbol cinco. Juan, ya, ya, a ver. Tú partes. Bueno, todos partimos ya. Por ejemplo, en este caso tú ya estás ahí. Y das tu último suspiro. ¿Qué crees que pase después de eso? Yo no soy Dios, mano. No, pero tú, en tu mente, ¿qué está? ¿Tu alma sale? Tantas cosas que uno, uno se diría, se diría, pero no se sabe si sí. No, pero tú, tú, en tu mente. Yo puedo imaginar muchas cosas, mano. ¿Como cuál, Juancito? ¿Como qué? Que la vida sigue, que sigue normal, pero ya no, pues porque ahí se acabó la vida. ¿Pero tú quisieras reencarnar en algo? Yo no quiero reencarnar en nada. O sea, tú ya mueres, ya nunca más quieres volver a la tierra. ¿Ya no quieres volver a vivir, Juan? ¿Para qué? De repente, como otra persona, pues, Juan. ¿Está bien, Peña? De repente. Sí, sí, veas, veas. De repente reencarnas como un granjero, como presidente. Ese tío es malcriado para no darle nada. ¿Cómo todos los días menta a la madre? Dice un chico acá. No sé, ¿qué haces comentando aquí? ¿Usted te puede decir? ¿Puedes deslizar? Así, vea. Ah, el tío, Juan, lo bloqueo para que no me salga. No, bloqueo. ¿Me fue a veces educado? Ah, el tío, Juan, un malcriado. Me voy. No, me dice, no. Me voy. Ah, están en esas zonas, me voy. ¿Tan fácil, papi? Pero se quedan. Pero te quedas, mira. Entonces, sinceramente, nos aman. Así no soy. Juan, ¿tú sabías que los presos condenados a muerte pueden pedir su última cena? Que les traen lo que quieran. ¿El último deseo? ¿O sea la noche? No, no, su última comida. Al menos que no te... Lo que tú te imaginas, Juan, cualquier cosa y le cumple. ¿Tú qué pedirías, Juan? Por ejemplo, si yo fuera así, condenado a muerte, pediría, no sé, una frejola de pato. Con helado, postres, todo. Hasta que yo me pediría, no sé, un chau, papi. Salud para Coquito Chimbote, Juancito. Salud para Coquito Chimbote. ¿Tú qué te pedirías? Un cómico chimbotano, con Pepe Rocky, chifapaco, no me más. Salud para ti, hermanito lindo, que Dios te cuide, sí. ¿Un morenito? Un moreno, sí, un moreno alto. Juancito, ¿qué te pedirías de comida? Así, en tu último... Yo un arroz chau, fechancho, porque yo soy fanático del chifa, Juan. Tú. Ya, que me dejas un chifa también, pero... No, pues te estás copiando de mí, peón. Ese es mi deseo, peón. El alcaire te concede todo, Juan. No, Juan, una, otra cosa, otra cosa. Eso ya no, ya lo pedí yo, ya. ¿Qué te pedirías, Juan? ¿Un Juancito a la Norteña? ¿Qué? ¿Juancito a la Norteña? ¿Qué te pedirías, peón, Juan? Yo me ya dije... Un cabrillo, un cabrillo. No, pero eso ya me pedí yo. Total. Eso ya me pedí yo. ¿Qué te pedirías, Juan? Ellos te conceden lo que tú te imaginas, cualquier cosa. Tu última cena, Juan. ¿Qué te pedirías, Juancito? ¿Ah? ¿Juan? ¿Qué? ¿Qué pedirías, como tu última cena? Tengo una comida que sea... No, tú, tú, tú. Es lo tuyo. Que te he condenado y te digan lo último. A ver, avanza. ¿Qué pedirías? ¿Qué? ¿Tienes una comida que nunca he comido? ¿Cuál? Puta madre que me... ¿Cuál? Me ponen en compromiso. Pero no, pe, ¿qué? ¿Quién va a adivinar qué no has comido, pe, Juan? Tienes que saber el nombre. Pero no, tú, Juancito. Por ejemplo, que estés condenado, ahí sentado y te pidan. Ya. Este, su último deseo para su comida, señor Humberto León, ¿qué te pides? Hay que ver a un cabrito. Ya, a ver, voy a llamar, si hay, ya voy a llamar. Acá hay de, hay este cabrito. No hay, Juancito, cabrito. Ya, mejor, mejor. Ya, otra cosa, a ver. Otra cosa, Juancito, a ver. Ya, un guiso, entonces. ¿Guiso de qué? Guiso, de lo que sea, primero, cuando sea que sea guiso. ¿De raya? Aló, acá hay guiso. No hay, dicen. ¿Qué quieres? Otra cosa, Juan? Dile que se va a la mierda. ¿Sanjitas no quieres? ¿Sanjitas? ¿Sanjitas? ¿Qué es Sanjitas? ¿Está finge en rodajitas? A la concha de tu madre. Juanchi. A ver. ¿Tú qué hubieras deseado ser? O sea, ¿qué profesión hubieras querido tener? Aparte de, porque tú has sido laboratorista, ¿no? O el jefe de control de calidad. ¿Qué hubieras querido ser? De repente has querido ser ingeniero. ¿Has querido ser hombre? Veterinario. No le hagas caso, Juan. Juan, habla conmigo. Juan, de repente has querido ser ingeniero, veterinario. Ya, ingeniero, ingeniero. Ingeniero civil. Ingeniero de sistemas. Aeronáutico. ¿Ingeniero constructor? Ya. ¿Cómo es eso, Juan? Lo que construye en la casa, por lo que se divide. ¿Ingeniero civil? Sí. ¿O arquitecto? El arquitecto viene en la vida, pojoder. No es lo mismo, Pejuán. El arquitecto te diseña, Pejuán. El arquitecto tiene que saber dibujar. ¿Tú sabes dibujar, Juan? Pero se aprende. ¿Pero nunca has sabido dibujar? No. ¿Ya qué vas a aprender a dibujar, Pejuán? Ya no aprendes, ya. Ya no aprendes, Juancito, ya. Estás hasta la hueva, ya. Ingeniero bailarín, dice. La gente está en todo. Gente, compartan, compartan el directo, ya, Chimamá. Mira, en 100 compartidas. Nomás metan de 1.000 compartidas. Juan, ¿qué te mira a tus dedos? Yo no me estoy mirando a tus dedos. ¿Y qué estás mirando? La, 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 la siento. No, es que él es, él es gitano, Pejuán. O eres gitano. ¿Tú sabes leer el futuro, Juan? No, Juan. ¿Te puedo leer tu futuro, Juan? No, no. A ver, Juan, estira, extiende tu mano así. Mira, yo, ¿sabes cómo se ve el futuro? A través de estas rayas, Pejuán. Ya. De estas rayas. Ya, ya. Mira, yo aquí puedo ver que vas a vivir hasta los 95 años. Y tienes, ¿cuántos años tienes? 97. 97. 75. O sea, tú sabes más que yo. ¿Cuántos años tienes? 75. ¿Y por qué dices 97? ¿Quieres morir a los 97? Ya, lo que sea. Ya, vas a vivir hasta los 97, con la gapi adentro. Sí, con la concha. Pero de, oh, asumare, oh. La gapi, escucha. La gapi. Es un trompito, Pejuán. ¿Qué es más que se me ha culo, por favor? Es de mi esposo. Juan, pero tú, ¿cómo quisieras fallecer, Juancito? O sea, mira, si a mí me dan la oportunidad de escoger, quisieras fallecer dormido. Ya, no te das cuenta, Pejuán. Ya, claro. Oye, duermes y nunca más despiertas. Ya, está bien, está bien. ¿Cómo, Juan? ¿Tú, de repente, quieres fallecer en un hospital, sentado, dormido? ¿Cómo, Juan? Fallecer dormido. ¿Dormido también? Claro. ¿Con la pinca dentro o no? No, soy la de la casa, Juan. Ya, yo no voy a hablar, yo. ¿Cuántos conectados hay, gente? Somos 2.500. Juancito, pero no pelees, peamón. Ya, concha, con amor, concha de tu madre. Juancito, ¿cómo te imaginas tu muerte, tú? O sea, yo mi... O sea, tu, pero cómo te imaginas tú. Es que me mueren y me hacen mi velorio, ya sabe. Pero yo no quiero hacerte tu velorio. Juan, ¿no quieres que te cree, mi? Pero, Juan, yo no quiero hacerte velorio. a mí no me quieren quemar cremar no hay a incinerar pensión a cito yo no te voy a hacer tu velor yo te voy a enterrar de frente o sea fallece y ahí mismo no más en costal bolsa negra bolsa de 50 céntimos de basura pero nosotros ya tenemos un contrato con el primero dos veces ya vas a estar orinando juanchi qué pasa hermano hoy día si te noto como que bajoneado pero ya tomaste tu agüita juan no tiene sed para servirte otro vaso te sirvo claro que te sirvo con agua el agua es vida no quieres otro vasito medio vaso un cuarto de vaso juan juan no quieres más agua quieres ir a huancayo conoce huancayo juan quieres irte a embarcarte de embarcó el dios sí alo san pedro mándame un bus para mandarlo acá el tío juan ya que vaya 300 kilómetros por hora ya sin freno para que sepa respetar mándale con cinco pantalones porque este tío cada vez estoy llamando escuchas lo escuchas como él es así él es así pero escúchame sin cinturón de seguridad 350 kilómetros por hora ya en cada curva frena para que vea cómo se cómo se le sale el corazón ya y a san pedro acá te espero y a juancita anda bajando bajón para embarcarte dame la mando pero cuídate bien todos los tofis en la plaza de armas recorciate bien con los todos fijos recorciate con los todos fijos pasito escúchame atrás en el carro hay tres bolsas de tofis no escúchame llévalo para que vendas ayer a juan míralo parece una cascabello pero escúchame no quiere vender tofis allá ya sube entonces sube ven ya ven ven no quieres irte ya ven 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 vaso de juan yo pensé que querías irte pe juan por qué te pones salsa juan juan por qué nunca te has tomado un día para reflexionar porque nunca te tomas un 10 escucho para que reflexione de tus actitudes de tus actos porque te estás portando mal pero que tú no aceptas que te portas mal o tú crees o tú crees que te portas bien según los mandamientos de moisés juan la persona que se porta mal la tenemos que castigar saluda para moisés morales para nelly juancito la persona que se porta mal se tiene que latir juan ahora acá hay un vídeo gordo dice isabella ayer en el vídeo de teniente con juan en el carro fue un teniente jugaba con juancito como un niño dice fue un vídeo dice juan chichi mamá con papá aviátate una risita pe juan juanchi una sonrisita a ver ya para no seas payaso así como tú sabes reírte así juan mira y patino que es lloradera te estoy insultando yo estoy tranquilo me ves corriendo saltando deja de subir tu pierna me incomoda verte así yo pensé que estaba la ventana y dijo a juan ha pensado que ha estado a su madre juan se ha equivocado pero pensé que la ventana estaba arriba esta madre bajas a pelear ha pensado que la ventana está subida pe juan pensé que la ventana estaba subida acaso se ve no se ve no se ve está limpiando juan está limpiando juan parecía que la ventana está subida ven ven sube sube juan suspenso no bueno lo se me den cuenta filtro chiva no no hay nivea gente ni vedate en chamba ega el pata que tenga camisa a cuadro marrón y voy a meter mp donde dice los bicaros camisa cuadro y un polo negro adentro A ver, a ver Sácame la mierda ¿Por qué? Porque yo soy el polonero Sácame la mierda El que tiene el polonero con una cruz Si tú eres, tienes la cruz Y ahí sí nos sacamos la mierda ¿Cómo se revisa? No bajes, pero tú no tienes una cruz Si tú no eres ¿Por qué te pones alta? ¿Cuánto? ¿Lo quieres discutir? ¿Cuánto es así, don perdón? Pero dejar dinero, familia Dejar dinero, dejar muchos millones de dólares ¿Cuántos millones de dólares? Porque esa mamá con Jackson me da 30 niñas De silo tísico, por favor, activa ¿Cuántos millones quieres que te deje? A cambio de tu alma No, no está hablando así, por favor, viejito Viejito, pero no, cojudito Si yo ser, que tú eres una persona muy misma Acá puedo decir mosca, así come caca Entonces, ¿por qué quiere la tipo? ¿Por qué quiere la tipo? ¿Sabes si no te dejes de payaso? Pues come caca, que yo como cosas ¡No! ¡No! ¡Moscas se van de panar de orina! ¿Eso que me lo hablo concha de tu mano? ¿Eso es de payaso? ¡Eso, decíle, tí, si concierto me estás desconcentrando He cogido papel para que me quieres pegar Decíle que estás desconcentrando en todo mi trabajo Juanchi Juanchi, presta atención Cualquier duda Cualquier duda que no entiendas Consultame a mí ¡Ve allá! ¡Euchi! Yo si quiero te va a Brasil Que tú eres una persona muy chica Comer caca, que tú te favela ¿Por qué no te vas a Brasil, Juan? ¿A qué? Mucho cabro, eh ¿Qué es cabro, qué es cabro, qué es cabro? ¿Qué es cabro, Juan? Así como es que gusta el hombre ¿Qué es cabro, Juan, dice? ¡Es que es bello, mierda! ¿Por qué no vas a Brasil, pejora? Yo quiero saber el significado de cabri ¿Qué es hecho? ¿Qué cosa? ¿Qué significa cabri? ¿Qué significa cabri? No sé, yo no sé, yo no sé ¿Cómo, cómo, o qué? I don't know ¿Qué significa cabri? No saber No sabes, ni sabrás No sabo, no sabo Pero explica, jepejo, ¿qué significa? Cabro, ser el hombre que es Inversible, no es hombre ni mujer, pe ¿Usted? ¿Usted qué? ¿Usted es de ser muy hombre? Yo tenía un abuelito allá Le decían champiras ¿Usted es champirar? Champiras, la concha No, mochito, pelea ¿No querría ir a Brasil Visitar mujeres? Oh, mujeres, calle, paro, hilo Hilo de entalche ¿Gustas mujeres a ti? A todos, hombre Pero nosotros tenemos un jugo Que se dice la pinguina Que se lo mete en la boquina Pero, no ¡No! Es decirle que es un trago tropicazo Aquí en Perú Aquí en Perú es de un pisqui Aquí en Perú es de un pisqui Que vende pisqui Allá es un trago que se... Hermano Es de un trago Hermano, el perro con... Allá en Brasil es un trago Que se llama de pinguina Habla de... Es de un pachilabocchi De Chile, tícico, que no se vaya Eso en Brasil significa un trago ¿Por qué entiendes mal? Primero tienes que consultar A tener un trago Claro Pero aquí... Aquí en Perú Hay más información Siendo Lima, Larcomar Siendo las 11 y 20 de la mañana Nos acaban de informar Que contaron a tres jóvenes Bebiendo licor En las alfueras del estadio Larcomar De las 70 de la... Entonces, me comentan que hay una... Que tenemos una nota Y este... Sí, una nota repetida aquí ¿Me escuchas, tícico? Sí, sí, lo escucho todo bien Aquí estamos con el señor Juan Un momento, John Castillo Muy buenos días, Juan ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Tranquilo Nos acaban de comunicar Que el día sábado 15 Su sobrino entró al baño Y la encontró linando sentado ¿Eso es cierto, señor Juan? El micro No te olvides del micro, tícico Díganos ¿Es cierto, Juan? Que su sobrino Lucho Ya encontró sentado No, ey, ey, ey ¡Eta madre, carajón! No me agredes Espera, espera, espera Yo soy... Señor Humberto Escúcheme Escúcheme lo que le voy a decir Especialista Escúcheme Nosotros estamos haciendo una nota Donde nos ha llegado una denuncia anónima Que a usted lo paran viendo sentado Orinado Orinando sentado Entonces usted va a decir a las cámaras Que es mentira Déjese de mentar la madre Y mi Santi Bueno, vamos, ahora sí, ¿eh? Y aquí estoy con el micro Muy buenos días Estamos con Pepe El Bueno Siendo las 11 y 20 de la mañana Estamos con las noticias Este, limón Estamos aquí porque Abuelita El pollo se dispara Los precios suben Al precio sorbitante El limón se dispara Ahora la gente vende caldo de gallina Con caramelos de limón Muy buenos días Ah, una nota chimbotana Muy buena Nos encontramos en la zona de Chimbote ¿Nos escucha, tícico? Los escucho, ¿todo bien, todo bien? A ver, por favor, la pregunta correspondiente A ver, aquí estamos con el agraviado Con el sindicado Señor Juan Humberto León Castillo ¿Todo conforme? Señor Juan Muy buenos días Aquí estamos en una nota recortiva Aquí en el Canal 4 De América Televisión Estamos aquí con una nota sobre Tenemos una queja Sobre su sobrino Luchito Que le encontró el día sábado 15 ¿Qué se encontraba haciendo usted el sábado 15, señor Juan? Sí, sentado, sentado, orinando Sentado, pregúntale No, señor Eso no sé El señor Lucho ha emitido una queja A ver, señor Humberto León Castillo Siendo el fiscal Fiscal, por favor, la pregunta correspondiente Bueno, señor Humberto León Castillo El fiscal Tu culo está roto Aquí para improvisar Le voy a decirle que Nos acaba de llegar una denuncia anónima Donde se le indicó a usted Que usted Este Sus sobrinos Luchos Siempre lo van encontrando Orinando sentado Y cuando le hace la pregunta factible Cuando le Cuando le hace la pregunta factible Usted nada más Lo único que le dice De que Bueno, que usted ha aprendido así De tanto ver Entonces Usted lo único que va a hacer Señor imputado Solamente va a responder Siendo efectivamente sí O siendo efectivamente no Por favor Para hacer una pregunta correspondiente Factible, por favor Ya ¿Quién le va a formular las preguntas Al señor Juan? Usted, por favor Bueno, te voy a formular unas preguntas A la cual te vas a responder Usted, mi querido Gusano Yuca ¿Usted alguna vez Orinado sentado? No No Muy bien Ahora Nos acaban de informar Este Pepe, bueno Nos acaban de informar De que El señor traficaba también Este Ají de gallina En pantalones Señor Humberto Usted era traficante De ají de gallina En pantalones Como Tapper O sea En lugar de Tapper Lo daban en pantalones Vamos a No Yo soy un simple reportero Señor Juan A nosotros nos están Nos están indicando Sí, yo le he visto Yo le he visto ¿Ya ves? ¿Ya ves? Es la turba Juan Es la gente Es la señora ¿Qué ha pasado? A ver Por favor Tísico Tísico Este gusano No te estoy tocando No te estoy tocando Juan Ya, ya Me estoy tranquilo No te estoy tocando No te estoy tocando Juan Y tocamos el sabito No te Ni sabrás Vamos, 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 vamos Gente Dos, no Dos personitas Pero no te estoy tocando No te estoy tocando Ya Espera, espera Dime No Ya, ya No me lo No Me llevo advertencia Vamos, vamos, vamos Gente, vamos Gente Juancito A ver, a ver ¿Te puedo comprar un hilo dental? ¿Ah? No ¿Por qué no? Cóprate Un hilo dental Para las muelas Que no es para las muelas Para las muelas ¿Para qué es entonces el hilo dental? Es que seguro Él no se lava las muelas No, es que él se lo pone Seguro en las nalgas Ah, él se lo pone Yo estoy jugando con la boca Ya, coche Tú has decidido No se queda Muy payaso Ya se está llegando al pincho ¿Tienes? Juan, presta Juan, presta Juan, presta tu sombrerito Cállate de la boca Cállate que presta tu sombrerito Préstame, Juan Préstame, Juan Para ver qué marca es ¿Qué? 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 Préstame, Juan ¡Préstame, Juan! ¡Carajo! Quiero ver qué marca es Para comprarte otro igual Eso le quitamos de un muerto Para comprarte un igual Préstame, Juan Ya, pa' ya Préstame, Juan Un ratito ¡Qué concha de Dios! Pero préstame Préstame ¡Préstame, concha de Dios! Ya, ya, ya Mira, Péste Se bota con su gorro feazo Ay, ve ¿Yo te he dicho algo? Se gorro feazo Pero ya, Péste Se bota con su gorro Péste No puede prestar Ya, ya Ya te acabó, Péste Acabó Ya, ya Te acabó Sí, con la esquinita de Elba Sí, aquí estoy con mi tío Juanchi Quiero saber ¿Qué tiene de menú? Juan Escúchame Te voy a leer Ya La señora dice ¿Qué tiene, señor? Tiene pescado frito Tiene hoyuquito Tiene cabrito Tiene chancho Tiene puré Tiene este Pollo guisado ¿Qué quiere, Juan? Ya, un cabrito Un cabrito ¿Y de entrada? ¿Entrada? De entrada tiene papa La huancaína La huancaína ya Pero dice que hay papa Sin huancaína, Juan Papa sin huancaína Que se lo come entonces ya ¿Y de segundo qué querías? Una frejolada de Juancito ¿Quieres? Ya, ya Ya, señor Una frejolada de Juan ¿Ya? De pato Sí Hay gaping.cu Y también, Juan Juan Yo no La señora me está diciendo Compórtate conmigo, Juan Yo no Yo no soy Yo no soy el que cocino Es la señora que me está llamando por teléfono Compórtate Nomás te estoy diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Me vas a amenazarme? No te estoy amenazando Entonces ya Pero estoy chistoso Te estoy repitiendo nomás Señor ¿Tienes este pollo.cuy? Juan Pídete un pollo.cuy ¿Ya? Ya, señor Deme un pollo.cuy Pide, pide Ya pedí, pedí Ya pedí Pollo.cuy Lo hice Ya No hay pollo Hay gallina nomás Pero ¿Por qué reniegas? Y de entrada avanza, Juan Que ya es tarde Avanza, Juan Rápido De entrada, ¿qué quieres? Ya lo que hay Hay sopa y caldo Sopa, sopa Hay caldo nomás Dice Ya que se vaya la concha Sopa De aquí, gente Vamos, vamos, vamos 25 personas 25 personas ¿Y se va a darme ¿Se va a darme bien? No, no se abre Ahorita, ahorita Ahorita ya abro yo Ahorita ya abro yo La graven Saquen click, gente Saquen click Se corrió, se corrió No se incrementó Yo me sigo Se lloro soy No, no Estoy lloro Está lloviendo, Juan Yo no te estoy haciendo nada Caje de risa Ay, de nuevo, Juan Caje de risa 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 Caje de risa